El tema de la rehoma en los vientos, doctor Rosbergel. En el día de hoy se está realizando una auditoría visible, convocada por la Secretaría de Infraestructura del Departamento, acompañado de funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, el Sistema General de Regalías. Estas auditorías lo que buscan es brindarle espacio de participación a la comunidad directamente beneficiada con el proyecto. Se hizo una presentación general del estado del proyecto a este momento, que es del 75% avance de obra. Y la comunidad está haciendo algunas observaciones, algunos requerimientos que estamos tomando nota para ser atendidas dentro de los compromisos de esta auditoría visible. De parte del INVIA es una gran satisfacción de ver cómo esta obra ya ha avanzado a este ritmo, cómo el puente ya está totalmente terminado. Los cables ya están tensionados y está funcionando el puente como tal. Nos queda construir la redoma en el paso a nivel y hacer unas obras complementarias. Y finalmente la iluminación de estos cables y de este puente para darle el embellecimiento que requiere una obra de esta gran magnitud para la ciudad de Cúcuta. Y creemos que hacia finales del mes de octubre esté terminado este importante proyecto y puesto en funcionamiento. ¿Los tiempos están cumpliendo? ¿Cómo va la obra? Nosotros teníamos un plazo de 15 meses que vence en el próximo primero de mayo, sin embargo recordarán ustedes que al principio del proyecto tuvimos dificultades con la adquisición predial. Fueron tres meses que se tomaron la negociación de esos predios. Finalmente tuvimos un inconveniente con una resolución de la aeronáutica civil que afortunadamente ya está derogada. Esos retrasos han incrementado el plazo del contratista y por eso vamos hacia el mes de octubre. Además de esos inconvenientes también existe un adicional que se está solicitando al sistema general de regalías cercano a los 4 mil millones de pesos para poder contemplar los predios de mayor afectación predial que se tuvo y la iluminación del puente, pues que no estaba contemplado en un inicio pero que teniendo en cuenta la cono de aproximación de la pista del aeropuerto y de dejar el embellecimiento del puente, pues entonces se está tramitando este adicional y eso requiere pues tiempo para ejecutarlo, por eso vamos hacia el mes de octubre. ¿Hay alguna afectación de casas, afectación de las vías, la reposición de estas, están a cargo de quién? Pues hoy en la auditoría hay varios miembros de la comunidad que aseguran que las casas fueron afectadas por la ejecución de la obra. El contratista al principio del proyecto hizo unas actas de vecindad donde verificaron casa a casa el estado de las mismas, se tomaron anotaciones, se hizo registro fotográfico, video, los propietarios de las viviendas firmaron esas actas de vecindad y hoy lo que vamos a hacer es una nueva visita para verificar si los daños preexistían antes del proyecto o son daños nuevos generados al proyecto, caso en el cual tendrá que el contratista entrar a realizar las respectivas reparaciones.